Hola, vamos con esta siriacha casera, una salsa picante. Su sabor dependerá mucho de las guindillas que utilicéis, evidentemente. Yo voy a utilizar tres tipos, unos habaneros, una guindilla roja grande y después unas guindillas pequeñas que todas juntas dan un sabor peculiar. Nos interesa tener alguna grande porque eso nos da mucho cuerpo. Al tener más carne nos da volumen y evidentemente, como se trata de hacer una salsa picante, vamos a dejar las semillas. Hacemos un troceado tosco de todas ellas, quitando el tallo. Y las vamos a triturar junto con unos dientes de ajo que también picamos previamente y así se distribuirán por toda la mezcla. Y añadimos sal, azúcar moreno y un poco de agua que nos ayudará a triturarlo todo bien. Paciencia aquí, que tiene que quedar bien triturado. Y una vez tenemos una textura casi líquida, lo ponemos en un recipiente de cristal. No hace falta que tenga tapa, lo podríais tapar con papel film. Y lo vamos a dejar fermentar cuatro o cinco días en un lugar fresco y oscuro. Y una vez al día vamos a remover bien. De esta manera no queda una parte de la mezcla en el centro y otra en los extremos, sino que fermenta de forma regular. Ya veréis que saldrán burbujitas, signo de que ya ha fermentado. Y pasados esos cuatro o cinco días, lo vamos a pasar por un colador, presionando para no dejar carne en el colador. Lo ideal sería que solo quedaran las semillas. Después añadimos el vinagre y lo vamos a reducir, pues aproximadamente a la mitad. Lo ponéis al fuego y dejamos hervir a fuego lento hasta que vaya reduciendo y coja más cuerpo. Es decir, que no tenga una textura tan líquida, sino que como veis quede algo espesa. Cuando vi la receta en Foodwishes decidí probarla y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Después la volcamos en un recipiente, mejor si es de cristal, y esto bien tapado ya en la nevera dura muchísimo. Vamos a probarla. Igual es un poco temerario probarlo así en plan cucharada, pero yo creo que va a ser... He probado un poquito antes preparándolo y creo que era bastante suave. Vale, vamos a ver. Bueno, cucharada mini. Igual no me la tomo entera, ¿no? Venga, vamos a probar un poco. ¡Wow! Muy rica. Está dulce. Hombre, así sola no se come. Está potente. Comestible. No es algo que digas... ¡Ah! Necesito leche para poder tomarlo. Hombre, ahora un poquito de pan o un acompañamiento. Creo que me voy a hacer unos huevos fritos con esta super salsa. Está rica, ¿eh? Tiene matices. Yo creo que se notan... el habano especialmente. Los picantes son muy ricos. Se tiende a pensar que son uniformes y que tienen un solo sabor, pero hay un abanico inmenso de picantes y vale la pena probar a ver qué versión nos gusta más. Ya os digo, está fuerte. Entra un dulzor muy curioso nada más probarla y luego entonces ¡pam!, te golpea el picante. Pero os aseguro que está muy buena. Bueno, que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!